Muy buenas a todos, soy JuanDan6 y hoy vamos a hablar de las camisetas blancas de mi colección de camisetas de fútbol La mayoría van a ser falsas, pero bueno, si hay alguna verdadera os lo diré Ponme en comentarios qué color te gusta más para las camisetas de fútbol, el blanco o el negro, yo ya hice mis negras aquí Vamos con las blancas y por eso vamos a empezar Y también puedes poner cuando acabe el vídeo cuál es la que te gusta más Yo ya te adelanto que esta que es con la que vamos a empezar es brutal, me encanta Las que puedo os dejaré por aquí la review, ¿vale? Y empezamos con esta camiseta del PSG en versión jugador, tercera camiseta del año pasado, 19-20 Y me encanta, vemos un blanco que predomina en toda la camiseta con líneas en diagonal que pone París Luego también vemos en Nike en rojo la línea en vertical en rojo, la línea en vertical en azul, el escudo del PSG que está bastante guay Y luego vemos el cuello, se ve muy muy estética esta camiseta que estaba basada en una retro, que ahora no recuerdo cuándo era Pero bueno, os lo podéis decir en los comentarios, el cuello que se puede doblar, los botones que están muy bien Como digo, es una camiseta que pese a ser blanca, que yo siempre digo que el blanco se queda muy soso como color principal Mola porque le meten esta línea diagonal que pone París y eso es lo que le hace destacar Luego además vemos el parche de la Champions, el parche del respect, vemos aquí la banderita de Francia, la alpedina que mola un montón La autenticidad y por la parte de atrás me la pillé de Neymar y aquí hay un fallito Y es que bueno, pone Neymar con los números de la Ligue 1 Que por cierto, por dentro, yo no sé si lo vais a ver bien en los recursos, si no tenéis por ahí por el canal de la review Pone, esto es París en francés, pero digo que son los parches de la Ligue 1 De la Liga Francesa de Fútbol Profesional Entonces es una pena porque es verdad que los parches son de la Champions Pero yo ni me había dado cuenta, me lo dijo un suscriptor y aún así no me importa tener esta camiseta así en mi armario Porque me parece un auténtico camiseta Continuamos con el fútbol francés, casi que puedo coger un corte de este vídeo y hacer un vídeo de mis camisetas del fútbol francés Porque vamos a hablar de la camiseta del Marsella ¿Lo veis? En este caso sí que es lo que os digo, que la camiseta se queda demasiado sosa solo en blanco Es verdad que mola que jueguen con el azul, el enciano, el adidas, el escudo del Marsella, que mola, las tres rayas, las petinas Que además por dentro están los colores de, creo que es de la ciudad de Marsella, ¿no? El amarillo y el rojo quedan muy bien, pero se queda aburrida, se queda sosa Además esta camiseta, si no me equivoco, tenía la publicidad de Orange, que yo la pedí sin ella y mucho mejor El cuello podía haber ido en azul, hubiese sido mejor Pero vamos, yo principalmente me la compré por el jugador que estáis viendo aquí Bueno, que estáis viendo relativamente, que era Tobán Se han ido los números y es que en aquella época, pues bueno, me gustaba mucho Creo que este fue el año en el que el Marsella llegó a la final de la Europa League Que jugó contra el Atlético de Madrid, quedaron... no recuerdo cuánto quedaron, ¿cuánto quedaron? ¿3-0? Déjamelo en comentarios, no me acuerdo, ¿3-1, 4-1? No me acuerdo El caso es que bueno, me la pillé por Tobán, es una camiseta muy básica, no me ha salido muy bien Pero bueno, por lo menos está ahí en mi armario y puedo decir que tengo una camiseta del Marsella Lo dicho, que seguimos con camisetas de la Liga, en este caso vamos a ver esta camiseta Air Jordan del París Que está muy bien, y es verdad que se queda un pelín sosa, pero bueno, al ser player version También saltó un montón el tema de ese diseño que hacía antes Nike para las player version Con los puntitos, me encanta Vemos la raya en negro, la publicidad en negro queda muy bien Es que combinar el negro y el blanco también es genial El Air Jordan, que es una marca que me flipa, o sea, me gusta un montón lo que es el loguito Vemos también el Scoot del París De nuevo una camiseta de la Champion Impresión jugadora, que se ve que la pretina es dura, o sea, la manga y todo el rollo No sé, los grabados molan un montón Y en este caso, en lugar de animar, me la pillé de Mbappé Y creo que era brutal así Esta camiseta, que ya se me está yendo los parches, que es una talla S Si por lo que sea veo que no me convence mucho Que como no me gusta puesta A ver si me sé explicar Igual la cuelgo, ¿no? En un marco o algo Porque me gusta un montón esta tipografía que utilizaba el PSG para la Champions Se ve muy antigua Y el negro sobre el blanco queda genial Además con el escurrito aquí del Paris Saint-Germain Mbappé, que es un futbolista que me flipa Así que lo que os digo Esta camiseta blanca del Paris Saint-Germain Que fue la tercera equipación de la temporada 18-19 Si no me equivoco Si por lo que sea no me vale Porque es una talla S, igual hasta la marco y la cuelgo por mi habitación Continuamos ahora con la camiseta del Zaragoza Una camiseta que me compré Y es que la vi en DHgate por 8€ Evidentemente es falsa 8€, pues os podéis imaginar Creo que desde la temporada 2015 Que el Zaragoza jugó un playoff de ascenso a primera Pero al final la eliminaron Se ve de bastante mala calidad Es verdad que cuando me llegó no estaba mal Pero sí que tenía muchos hilos sueltos El cuello se ve que no tiene buenos acabados Y ahora cuando le pego un par de lavados Y eso que esta camiseta tampoco me la he puesto tanto Se le ha ido totalmente el rosa de la publicidad Pero bueno, tengo una camiseta Mercury en mi armario Que no tenía ni idea de que esta marca existía Tengo una camiseta del Zaragoza Que es un equipo que a mí siempre me ha gustado Diego Milito Galetti también estaba Gabi Milito también No sé, ahora no se me vienen más jugadores Genedelo Son los jugadores que siempre están viniendo a la cabeza Piqué jugó en el Zaragoza Y tenía más jugadores Cani No sé, que siempre me ha gustado el Zaragoza En primera Evidentemente sin nombre y sin número Para que saliese aún más barata Y bueno, no sé, la camiseta mola Me gusta Se ve muy retro Con las líneas estas horizontales en blanco Con este corte aquí en azul y en blanco Me gusta Se ve de mala calidad Se ve un material tosco Pero también las retro eran así antes Porque no había tantas tecnologías Para hacer camisetas Así que bueno Un camisetón que si la gente no conoce Puedo decir que es de hace un montón de años Vamos con una de mis camisetas predilectas Este camisetón del Valencia La verdad es que me encanta Tengo muchas camisetas del Valencia Y las vais a ver También las dejo por aquí en este vídeo Y me gusta un montón esta camiseta Es muy básica, es muy simple Pero es verdad que no es un blanco Como el que hemos visto antes Sino que es un blanco más tirando a gris Es una camiseta original, ¿vale? Y eso se nota un montón Está muy bien hecha Se nota que el material es original Tiene también como líneas por aquí Como pequeños puntitos A lo largo de la camiseta Horizontales y regulares El negro queda muy bien El escudo del Valencia Está súper bien cosido Súper bien puesto Y sobre el blanco queda genial Y luego lo que yo siempre he dicho Al final una camiseta Puede mejorar mucho Si le metes un buen cuello Como es este En pico Falso acabado en V Con el naranja Con el negro Las terrellas en negro También con este final En naranja y en negro Y unas buenas pretinas El cuello y las pretinas son esenciales Y el verde Uy, el verde sí Y el naranja El negro y el blanco Quedan brutales Quedan muy muy bien Parche de la liga Que no se ha ido Porque es de buena calidad También el de gol Valenciano y Speck Muy muy chulo Y luego por la parte de atrás Sin nombre y sin número Porque al ser original Pues sale más caro Y el gol televisión Una camiseta Que siempre os he dicho Que guardo mucho cariño Que me la regaló un amigo de mi padre Al que también tengo mucho cariño Cada vez que la veo Me acuerdo de él Me acuerdo de cuando yo era del Valencia Y no sé Un camisetón que Desde luego De las camisetas blancas que tengo Es la que más cariño tengo Y en cuanto a diseño Esta es de las tres que más me gustan Continuamos con esta camiseta Del Real Madrid Es una camiseta que me mandó Una página china Sin yo esperarlo Para que les hiciese promo Así que también Pues esa experiencia mola Vemos una camiseta en blanco Que tampoco se queda sosa Porque vemos como Las líneas estas Que os comentaba antes En el Valencia Líneas horizontales En este caso son diagonales Quedan muy bien Y luego el azul cian Mola bastante Es verdad que me recuerda un poco A la camiseta del Marsella Porque al final es una camiseta blanca Con tonos en cian Pero esa está más currada Además la publicidad de Frey Merits Hasta que aporta Las terrillas también van en azul cian Es un azul mucho más bonito Que el del Marsella Desde mi punto de vista Vemos también Aquí las niñas estas Que a mí nunca me han gustado Meter las niñas en las mangas Pero bueno No está mal La pretina podía haber ido aprovechada El cuello también Pero bueno No lo hicieron así Y la camiseta vino Sin nombre y sin número Como digo falsa Pero de muy buen material O sea esta camiseta De verdad que parece verdadera El escudo está muy bien cosido Está todo muy bien hecho Y la verdad es que Cuando me llegó Como digo Me sorprendió bastante Por lo bien que está construido el material Vamos ahora con la camiseta del Inter Esta que me salió gratis Y me salió gratis Porque ya os lo enseño En la parte de atrás Que pone Politano 16 Vosotros igual no lo apreciáis Pero esto va en morado Esto está en azul El driver va en otro color O sea son como tres colores distintos La camiseta no está muy bien De hecho es una talla M Y parece una talla XXL Porque es enorme Y bueno Me la pillé porque el Inter Siempre me ha gustado Ya lo sabéis Y tenían este patrón como de serpiente Me parecía interesante el concepto Aunque es verdad Que luego la ejecución de los chinos Fue bastante mala Pero por lo menos Me salió gratis Además se juega un montón Con el negro y con el azul Que sobre el blanco queda muy bien Es verdad que es un blanco Más tirando a gris Pero bueno Tenía que meterla aquí La pretina no está bien aprovechada El parche de la serie ya se está yendo Es una camiseta Que es falsa Y me salió muy muy mal Además también quería una de Politano Porque llevaba el 16 Es un futbolista que me gustaba Y también lo quería por eso Y bueno Una camiseta que sin más El escudo se ve falso El Nike sin más El pilé tampoco me la pongo mucho Y tampoco es que sea De las más novedosas De mi armario Vamos ahora con esta Del Real Madrid Vamos a ir un poquito rápido Que si no se nos hace el vídeo muy largo Otra camiseta normalita Pero que es original Y que me regaló mi novia Porque creo que era de su hermana O no sé qué movida No era mucho del Madrid No le gusta mucho el fútbol Así que me la dieron Y una camiseta que creo que es De la temporada 13-14 Creo que con ella el Madrid ganó ¿Ganó una Champions? No, sí Ganó la Champions Atlético de Madrid La de Ramos y todo el rollo En el minuto 90 Y no está mal Pero a mí me parece un poco sosa Vemos la camiseta entera en blanco Con líneas por aquí horizontales Que es algo que no me convence mucho La adidas en gris Pero la policía hace en negro Luego es verdad que le meten Trocitos en gris Como las tres rayas La pretina acaba en gris y en naranja Que no está mal Vemos también aquí el cuello En naranja y en gris Pero no sé Es una camiseta que no me convence Evidentemente sin nombre y sin número Pese a que sea verdadera Tampoco es que tenga Un material súper bueno Y que se note un montón Que sea verdadera Así que bueno Camiseta blanca del Madrid Sin más, normalita Vale, esta camiseta no sabía Si meterla o no Porque es verdad que es blanca Pero sobre todo tiene tonos en gris Me flipa esta camiseta del Leipzig Aunque es muy falsa Y no la reclamé Y la tenía que haber reclamado Porque este escudo está fatal, fatal hecho Pero bueno Aún así mola un montón Este efecto que le da así como de calle ¿No? O bastante urbano Que le da Nike al Leipzig Que desde mi punto de vista se lo merece Con aquí los dos toros Y demás El cuello este no me gusta mucho Pero bueno El azul no queda mal El Nike en rojo queda brutal Una pretina Bueno las dos pretinas Mejor dicho en rojo Con la parche de la Bundes Creo que es la única camiseta que tengo Con parche de la Bundes No está nada mal Y por la parte de atrás Con el Leipzig con el once Y evidentemente Timo Werner Que ya se ha ido al Chelsea Pero bueno Pues en aquel momento no se había ido Yo quería sí o sí Una camiseta de este equipo Del equipo alemán Y la verdad es que me flipa O sea de verdad Que esta camiseta me da pena No haberme la comprado En versión jugador No sé si el Leipzig tiene versión jugador Supongo que sí Y tampoco haberme la comprado verdadera Porque se nota mucho que es falsa Sobre todo en el escudo Y a nivel de diseño Es una camiseta que me flipa Vamos ahora con esta camiseta Del Valencia Del Centenario Del que ya hemos hablado varias veces Sabéis que es una camiseta Que no me convence mucho Por el tema Que es demasiado Demasiado simple Además a mí Que me vino falsa Y me vino muy muy falsa A ver muy muy falsa tampoco Pero que el material se nota muy básico Pues pasa eso Que tampoco estoy muy convencido con ella Pero a nivel de diseño Sí que es que Se me queda demasiado simple O sea Podrían haber hecho Toda la camiseta en blanco Simulando a como era La primera camiseta del Valencia Y yo lo hubiese visto bien Pero vale Entonces Adidas en blanco Escudo en blanco Publicidad en blanco Todo en blanco Pero esto de Adidas en dorado Escudo en dorado No queda mal Pero las tres rayas en gris Blanco Luego la publicidad en negro Sé que había una versión en dorado Pero Es como que no está bien hecho Además creo que este fue El último año de Adidas Con el Valencia Y tampoco se le ocurrió Se le ocurrió mucho Desde mi punto de vista Parte de atrás Sin nombre y sin número Es verdad que aquí Bueno El nombre de parejo Hubiese quedado bien Vemos aquí el primer escudo Que tuvo el Valencia Si no me equivoco En dorado que está bien Aunque ya se me ha ido bastante Como el Binesport Los parches en camisetas falsas Son muy malos Además el Valencia jugaba a Champions En aquella época Y le metí aquí lo del respect Y el parche de la Champions Cosa que también mola Pero bueno Como os digo Una camiseta Que desde mi punto de vista Para ser el centenario Está desaprovechada Otra de Inter de Milán Que me flipa Esta fue de las primeras falsas Que me compré Y la verdad es que mola un montón Es bastante básica Camiseta en blanco Pero el azul me gusta un montón En el Nike En el Pirelli Y en las mangas Fijaros en las mangas Como mola El parche de la Serie A Que se me ha ido Es increíble como se me ha ido Y va alternado aquí Pues líneas en azul y en negro Mola bastante Predina acaba en blanco El cuello puede haber sido mejor El escudo del Inter Se ve falsísimo Ahora que me fijo Pero bueno Esta camiseta también va por el señor Icardi Y me gusta bastante El driver ya se ha ido Esta camiseta tiene sus años Es verdad que aquí lo de Inter No se ha ido Pero bueno Básicamente juega con el blanco Como color principal Y con el azul Se queda simple Sí Pero bueno Como es del Inter Y como es de Icardi Le guardo un cariño especial Y a la que por supuesto Guardo un cariño especial Y casi que me he dejado Para lo último Porque lo último es lo mejor Es esta camiseta retro Original Del Real Madrid De 1998 He hablado varias veces de ella Y me flipa O sea Se nota un montón la textura retro Este cuello Cuando el Madrid vestía Kelme Que es lo que os digo Yo ahora no me imagino Al Barça o al Madrid Vistiendo Kelme Kelme al medio El escudo al medio Muy bueno El Teca como publicidad Queda muy bien Y además es que Este color morado Es de mis favoritos O sea Este color en concreto No de camisetas de fútbol Sino de la vida Me gusta un montón Es verdad que bueno Pertinas y mangas Se podían haber aprovechado Meten por aquí lo del Kelme Es una talla muy grande Pero bueno Así mola Y luego aquí que pone Lo de la copa de la ref Supongo que será la copa del rey O no estoy seguro Y por la parte de atrás Roberto Carlos Fijaos Que chulo Muy juntos sí Pero bueno El escudo mola O sea el escudo El número mola Que se ve súper retro también Y no sé Me flipa esta camiseta Y ya sabéis Que es de las que más guardo cariño De mi colección Y cerramos con esta camiseta Del Valencia Que mola un montonazo Me flipa Fue de las primeras que tuvo con la vida Si no me equivoco Y me gusta un montón Por el tema del negro Que lo vemos en las mangas Simulando ese murciélago Que mola bastante Además creo que está inspirada En la temporada 2004 Cuando el Valencia ganó el doblete Con Benítez Si me equivoco Corregidme Creo que no Pero bueno Me puedo equivocar El escudo del Valencia está bien Pese a que sea falsa Mola bastante Es verdad que es una talla L Que no sé por qué me pillé una talla L Y queda muy grande Pero me flipa La combinación del blanco Además que no es un blanco puro Sino que es un blanco más apagado Mola un montón Con el negro Adidas La publicidad Las tres rayas Las mangas El cuello Es verdad que a mí este pico me sobra Y luego parte de atrás Lo del Valencia aquí que mola Está muy súper manchada Y no sé por qué Y el Vinesport Que también tenía cabrido el negro Como fue la camiseta del Centenario No sé por qué lo hicieron así Pero mola un montonazo O sea me flipa Y luego además me tienen como un patrón De líneas horizontales Que no me de No sé me gusta O sea Es verdad que a mí las líneas horizontales No me suelen gustar Pero en este caso sí Y por eso esta camiseta también De mis favoritas del Valencia Y hasta aquí este vídeo os ha gustado Ya sabéis que podéis dejar un like Que podéis suscribir al canal por aquí Aquí os dejo el vídeo De mis camisetas negras Que también espero que os mole Ponedme en comentarios Qué más colores queréis ver Creo que ya he hecho rojas He hecho negras, blancas Puedo hacer azules Lo que digo Mucho apoyo Y mañana nos vemos Con un nuevo vídeo Adiós